¿Qué pasa si el banco tiene un rendimiento financiero? ¿Qué pasa si el banco tiene un rendimiento financiero? ¿Qué pasa si el banco tiene un rendimiento financiero? ¿Qué pasa si el banco tiene un rendimiento financiero? ¿Qué pasa si el banco tiene un rendimiento financiero? ¿Qué pasa si el banco tiene un rendimiento financiero? ¿Qué pasa si el banco tiene un rendimiento financiero? ¿Qué pasa si el banco tiene un rendimiento financiero? ¿Qué pasa si el banco tiene un rendimiento financiero? ¿Qué pasa si el banco tiene un rendimiento financiero? ¿Qué pasa si el banco tiene un rendimiento financiero? ¿Qué pasa si el banco tiene un rendimiento financiero? ¿Qué pasa si el banco tiene un rendimiento financiero? ¿Qué pasa si el banco tiene un rendimiento financiero? ¿Qué pasa si el banco tiene un rendimiento financiero? pues eso se toma en cuenta o se le resta, quiere decir que esta persona con esos valores que declaró del impuesto de 5 millones que le liquida, le resta los 2 millones que le retuvieron le tocaría pagar 3 millones 300 mil pesos que es la diferencia de los valores pero obviamente si la persona tiene más retención en la fuente que le hayan practicado por otros conceptos no necesariamente debe pagar los 3 millones sino o le queda el valor exacto o incluso si le hicieron mayores retenciones le puede quedar un valor de un saldo a favor que la persona podría pedir la devolución o arrastrar ese valor para la declaración de renta del año 2018